¡Pela puta madre! El aire desbola por el aire ¿Quién es el... Tile Dropping? Parque bien lo atacó Borra Borra ¿No puedo disparar? Ah, no, no recuerdo ¿Qué? Triamba, Triamba, Triamba Triamba, sí, claro, Triamba Gracias, gracias Triamba... Triamba... Que te acompañen Tiro, tuve, tuve... Jajaja Tiro, tuve, tuve... Por favor Si no hace daño, si no tengo 10 minutos Diganme qué pasó Díganme qué pasó Díganme qué pasó ¿Qué? ¿Qué? Ojo ¿Qué? ¿Qué? Díganme qué pasó me refiero a empezar a empezar a estar con un web papu no en serio pero diciendo que la puta madre saldrá y no hagas misiles como un web papu pero que